Hay escritores que saben exactamente lo que quieren decir. Incluso yo conozco a algún estupendo escritor que hace un primer borrador de un libro, como por así decirlo, ya lo tiene en la cabeza, lo pone en el papel, lo que quería contar, y después lo trabaja. Yo eso jamás sería capaz de hacerlo. Pero yo voy, cada día no sé lo que voy a escribir al día siguiente. Y eso no solamente es una necesidad que, como digo, existe en ello, no es mejor ni peor, es una modalidad, eso no solamente es lo que me anima a escribir, sino que de alguna forma es lo que utilizo como azicate para atraerme a mí mismo al libro. Porque yo siempre me considero un lector, y de hecho soy el primer lector de mis libros, evidentemente. Y siempre me pongo en la tesitura del lector. Y quiero que Vicente Molina, el escritor, guste a Vicente Molina el lector. Y de alguna forma estoy trabajando para ese otro Vicente Molina, que es el lector. Y puede ser, si hay suerte, y el libro llega a muchos, pues el germen de muchos futuros lectores, o pocos, ¿no? Yo he sido, en mis comienzos he sido un escritor más bien primeritario, como muchos de mi generación, a fuerza de reincidir, más ampliando el número, y este libro pues ha tenido más, bastante mala producción. Pero bueno, básicamente, ese primer lector al que hay que seducir eres tú mismo, ¿no? Entonces, una manera de, digamos así, de atraer a ese lector, y de hacer como el banco de pruebas de esa capacidad de seducción al lector desconocido, al que de alguna manera tiendes, es que a la mañana, al día siguiente, vuelvas a recuperar el poder de seducir. Yo recuerdo que tengo uno de los consejos, los escritores dan a veces recetas, no todas las recetas sirven para otros escritores, pero yo recuerdo una cosa que dijo Hacía Márquez, hace ya muchos años, que me llamó la atención porque lo formulaba, yo ahora lo voy a ver, él lo formulaba muy bien, yo me sentí muy identificado, y nunca lo he perdido, lo he tenido un poco como una máxima que siempre flota a la cabeza, y es, él decía que nunca acababa de escribir un día, cada día, si escribes cada día, como es lo habitual, puede ser lo habitual, él nunca agotaba en ese día aquello que estaba escribiendo, si estaba escribiendo un capítulo, un episodio, un diálogo, lo que fuera, aunque tuviera la fuerza, ya el escritor no es caos, se cansa, yo por ejemplo soy de muy corta distancia, nunca pude escribir más de dos horas seguidas, luego a lo mejor vuelvo más tarde, pero en cosas así ya me vuelvo un poco obtuso, ya no puedo continuar, entonces él decía que incluso teniendo la capacidad de que no te has agotado, dejarlo ahí, dejarlo ahí como interrumpido, y al día siguiente entonces no tienes que volver a empezar un nuevo episodio, poner, digamos así, la máquina en funcionamiento desde cero, sino que de alguna forma retomas algo con ganas, porque tienes ganas de terminar aquello que dejaste interrumpido, en un buen momento, no en un momento ya de decadencia, de la inspiración, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Y luego, en realidad, hay un proceso muy importante, que es el básico de cualquier escritor, pero que para mí, teniendo este sistema de raja tábola, que es aún más fundamental, es que para mí es tan importante el momento de escribir como el momento de pensar, cuando dejo de escribir, en esas cortas sesiones que hago, luego vivo, sigo viviendo un poco la novela, ¿no? Sobre todo cuando es una novela de amplias características como era esta, ¿no? Si es una novela más breve o es un relato, pues es más fácil, ¿no? Entonces, vivir un poco en los personajes y pensar en ellos. Entonces, claro, para mí es tan importante el pensar, el lucrar, el darles sentido, el buscar los itinerarios, el saber dónde van a llegar al día siguiente. Todo el, por ejemplo, eso ya os cuento que es una cosa que sorprende a los lectores del libro, ¿no? Por ejemplo, toda la parte central de la novela es un episodio que, bueno, que le da una especie como de gozme al libro, ¿no? Que es la aparición, después de una aparición como personaje más bien secundario, a través de unas cartas que una mujer escribe, de Vicente Alexandre, la aparición de Alexandre como personaje a través de la voz de un hombre que cuenta su historia de amor con él, Andrés Acero. Ese episodio es un episodio basado en la realidad, en la realidad de Alexandre, que algunos amigos conocíamos muy bien, contaba por él mismo. Yo no sabía que iba a estar en el libro, no sabía para nada. Y Alexandre al principio, cuando aparece en la página 40 del libro, 30, era como una manera de, digamos así, de apoyatura, casi de época, para dar soporte, para dar persimilitud. La historia de dos personajes, que son estos dos primos, una mujer y un hombre que, atravesados por una guerra civil, la posguerra, que son inventados actualmente, y que en un momento dado, pues, una mujer conoce a Miguel Hernández, en algo que pudo suceder, que estrenó una obra de guerra civil, que las escribía Hernández en el año 37, y luego una carta a Alexandre, que podía haber sido escrita, naturalmente yo no inventé, pero podía haber sido escrita, y la contestación de Alexandre. Y luego, de repente, 50 páginas o 40 páginas, no me acuerdo realmente, más adelante, en ese pensamiento del libro, se impuso a Alexandre como personaje, se me impuso a mí. Entonces, esa es la manera en la que a mí me gusta escribir. No podría escribir nunca un libro del que yo supiera todos los recursos, el final, los episodios, los mecanismos, me agarrotaría. Yo recuerdo la impresión que me causó, justamente, por lo contrario de lo que yo hago, una vez que, para una serie de retratos que yo hice de personas de la cultura mayores, así muy admirables, un libro que me discutí mucho haciendo, luego salió el libro, primero salió en un país, después salió en un libro, la edad de oro, yo fui a... A una vez que elegí fue José Luis San Pedro, que aún sigue vivo, muchos de los que entrevisté ya han muerto, pero él sigue vivo. Y yo fui a su casa, yo pasaba como un día con ese personaje, hablando con él, no grababa, tomaba notas, oía, y me enseñó su cuarto de trabajo, y cuando entré en ese cuarto de trabajo, me quedé estupefacto, porque a lo que más me recordaba, yo que soy sin éxito, eran películas de la Segunda Guerra Mundial, en las que se ve el cuartel general, del ejército aliado, lleno de bateritas, de mapas, de... de... de latinas, era... Él tenía la novela descrita en la pared, tenía como el campo de batalla de la novela, con sus batallas, sus personajes, sus... sus... cotas a tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya sabía perfectamente cuál era la novela, y le daba todo el resultado, ¿no? Entonces, yo soy lo contrario. Entonces, en esta novela, en este libro, y me gustaría que quizá ya no hablas más, como ya empezar a hablar de la novela, lo que sí era importante, y es algo que me refería al principio, es que de alguna forma, era poner, a través de la imaginación, porque es una novela, no es un libro de historia, una serie de acumulaciones, de depósitos, del tiempo, de la vida que yo he vivido, o he escuchado, porque claro, el libro empieza en el año 1937, yo soy mayor, pero no soy tan mayor, ¿no? Entonces, no estaba allí, y, naturalmente, hay muchos episodios, que, aparte de que los haya podido leer, sean de, de la novela, y de conocimiento público, hay muchas historias en el libro, que son historias que yo he oído.